Hola, soy Erika Guadalupe Sánchez Hernández, tengo 5 años de edad, quiero ser presidenta por un día. Hola, muy buenas tardes, soy Mara Yudit Leigh Bernández, estudio en la escuela 20 de noviembre y quiero que me apoyen para poder ser presidenta y tengo 7 años. Mi nombre es Aylaes Guadalupe Torres Guerra y tengo 10 años y estoy en la escuela Ignacio Marón Altamirano y estoy participando en presidenta por un día. Hola, yo soy Juan Manuel Villano, Flores, estudio en la escuela oficial 20 de noviembre, tengo 10 años. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es José Pablo Alexandro Montal Bernández, tengo 11 años, estudio en la escuela Ignacio Marón Altamirano, espero que me apoyen, gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Adelor Martínez Rodríguez, estudio en la escuela secundaria técnica número 5, publicada en este municipio, mi edad es de 14 años, mi tema del que estoy tratando es el alcoholismo y su impacto social, espero tener la oportunidad de ganar este concurso. Hola, mi nombre es Joana Francesca Navarado, estudio de jardín de niños, María Montessori, tengo 4 años de edad, espero que me apoyen para Deina, gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Ixel Carolina Granados Martínez, tengo 6 años de edad y estoy en el Grupo Tercero A, vengo de presentar a mi kinder Juan Enrique Pestalozzi, espero que me apoyen, gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Yolechando Juan Martínez, mi kinder se llama María Marta Grimaldo, lo era, mis pasatiempos son pintar, dibujar, amiguitos, no se invito a cuidar el agua ya que la voy a olvidar, gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Evelyn Yasmir Mendoza Grimaldo, tengo la edad de 5 años, estoy en el kinder, estoy en el kinder María Montessori, me gusta jugar a los maestros, a colorar y a jugar, gracias.